Miren, barco, zapato, barco. Háganle, pues. Hielo, a ver, hielo, a ver si gira. El barco de JJ, vamos a ver cómo se va. Háganle, pues. Se va el barco, se fue, se fue el barco, se fue. Y yo estoy muy libre aquí jugando con la arena. Y muy relajado.